14 fueron el número de chicas que participaron en el primer casting de Nuestra Belleza Guanajuato 2015. En punto de las 12 del día, las candidatas de diversas ciudades del estado se dieron cita en las instalaciones de Bajío TV, donde se les aplicó un examen de conocimientos para posteriormente posar en traje de baño frente al jurado, quien fue el encargado de evaluarlas y de realizarles algunas preguntas. ¿Qué tal los nervios? ¿Estuvo tenso o todo bien? Yo creo que sí un poquito de nervios, pero al final todo bien, me gustó mucho el venir a hacer el casting y presentarme aquí. Tengo todas las ganas, es mi sueño y la verdad estaría súper orgullosísima si pudiera representar a Guanajuato. Todas tenemos el carisma y el entusiasmo y la actitud para hacerlo, pero pues siempre tienen que escoger a una y creo que cada una podemos representarlo muy bien, entonces pues a ver. Las participantes con gran éxito mostraron sus conocimientos y su belleza. El próximo casting será el 21 de abril, mientras tanto las inscripciones y denuncias siguen abiertas para todas las mujeres guanajuatenses que deseen participar en el certamen y competir por la prestigiada corona este año. Con información de Alejandro Éboli, imágenes de Rubén Ramírez, para Bajío Espectáculos, Tania Rocha.